Toda esa parte de Latinoamérica pues empezará a ver las cosas como son, ¿no, David? En apenas tres días el vídeo que hicieron de la revista Semana lo han visto 170.000 personas. Ojo, que esto es viral. Y lo que comenté el otro día, que lo más importante es que esto significa que realmente los medios de comunicación ahora van a prestar atención. Por lo menos por lo que les interesa a nivel de repercusión mediática. De hecho, ya nos han contactado periodistas al respecto de este tema. O sea, que se vienen cosas interesantes. El año pasado, en octubre, ella interpuso una denuncia tanto en la Fiscalía en Colombia contra mí y además en un juzgado de Plaza Castilla en Madrid, ¿vale? A través de su abogado, el abogaducho que le llamo yo. Y, bueno, básicamente, pues, ¿por qué ponen esas denuncias? Pues ponen esas denuncias porque ella sabe perfectamente que todo mi contenido ya no es solo por lo que diga o deje de decir porque creo que a ellos no les importa lo que yo diga. Lo que a ellos les importa o a ellas les importa y por eso ya hace tiempo que tomaron medidas es que todos los vídeos son unas pruebas contundentes de toda su estafa. Es decir, teniendo vídeos desde 2021, hay un historial, vamos, una cronología de todo lo que han ido haciendo. Y ellas ya hace unos meses hicieron limpieza en sus grupos de Telegram y borraron todas las pruebas que había. Pues, por ejemplo, diciendo de dame 10, te doy 10 millones, aquí tienes mi cuenta en el concepto de la transferencia PON que son productos naturales porque Doris Baosoto trabaja en Lifehuni, por lo tanto, así se justificaría y demás. Y por ese motivo hicieron lo que hicieron. O sea, que ella borra todo el contenido de Telegram y entonces coge y dice, vamos a decirle al abogado Ucho que denuncie a Davidovsky porque así los jueces nos darán la razón porque es un gran delincuente y le van a quitar todos los vídeos. Pues bueno, han pasado noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Seis meses. A mí Inma no me ha contactado ni la Fiscalía de Colombia ni Plaza Castilla. No me ha contactado nadie y seis meses después dudo ya que me vayan a contactar, aunque estaría encantado porque ya tengo el escrito para responder. Y entonces, cuando se dieron cuenta que esas denuncias no prosperaban y no tiraban adelante y cada día que pasaba, mis pruebas seguían en YouTube y todo el mundo. De hecho, yo tengo un vídeo que hice hace cinco meses que han visto 40.000 personas, Inma. Es un porrón de gente, 40.000. Pues, ¿qué es lo que pasa? Que dijo, mierda, hay que eliminar este contenido. ¿Qué hicieron? Se les ocurrió poner una tutela en Colombia, pues, acudir, digamos, al órgano constitucional para proteger su habeas data, ¿vale? Sus datos, su información, su honra y demás. ¿Esta es la que comentas? Ahí está. Hago una respuesta. Me dieron 12 horas, que en tres horas lo tenía hecho, ¿vale? Y eso que tenemos una diferencia horaria. Y en tres horas yo hice un escrito de unas 27 páginas y yo lo mandé al juzgado. Y el juzgado, las tutelas van rápidas. El juzgado recibió esto, pum, 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 verificó todo lo que había y al cabo de un día creo que ya mandaron el fallo de la tutela. Y en ese fallo de la tutela se declaraba improcedente. Lo que tienes que hacer, y lo normal en todo el mundo, es que cuando tú tienes un problema, lo primero que tienes que hacer es hablar con la persona. Lógica. Que a ti te genera un problema. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no hablan conmigo? Hombre, pues, porque si vienes a hablar conmigo, me dices, retira los vídeos porque estás difamando, incitas al odio, estás amenazando. Yo te diré, eso es mentira, tío. Y es más, yo lo he dicho en no sé cuántas ocasiones, yo he dicho, si a mí estas señoras me muestran que todo es real, yo mañana borro los vídeos y más. Y es que yo no tengo ningún problema. Pero es lógico, sí, sí. Pero yo se lo dije a la señora de aquí. Le digo, tú vienes con nosotros, nos enseña la documentación, miramos en directo las documentaciones y son, mira, en directo, o sea, lo vemos. Te vienes aquí conmigo, las dos mano a mano, no hay ningún problema. Lo hacemos en directo. Y si está correcto, está correcto. Así es. Yo se supo. Jamás se supo. No, no. Bueno, yo dije esto y es más, si a mí me muestran las pruebas de algo, pues yo no tengo ningún problema. Es más, no existe ningún ilícito penal, ninguna injuria, ninguna calumnia, si yo te estoy pidiendo una información que tú no me quieres dar y yo lo único que estoy viendo es que llevas tres años prometiendo algo que has incumplido. Pero no solo eso, David. No solo eso. Tú como yo recibimos unas documentaciones que es que ponía por viaje de estudios, por chorrada de estas. O sea, es que eso aquí en España es delictivo. Sí, sí. Eso aquí en España es delito. Sí, sí. O sea, empezando por ahí ya no tienen nada que hacer. Pues esa es la historia. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron? Dijeron, bueno, vamos a poner otra vez una tutela contra Davidos que ahora sí ya más bien hecha. O bueno, no contra mí, sino contra redes sociales. Y entonces yo le doy la opinión al juez. El juez dice que es improcedente y se acabó. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Ellas, muy listas. Cogieron y dijeron, Davidos que está denunciado. ¿Vale? Cosa que, a ver, sí, estoy denunciado, pero eso no significa nada. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que, ipso facto, y eso me da mucha tristeza, los Walking Dead, que están ahí detrás escuchándoles y a los que los tienen manipuladísimos, pues todos venían a mi canal a comentarme de que ya me iban a deportar a Colombia. Te iban a deportar. Te pongo que una señora está diciendo, dame 10 que te doy 2 millones, está haciendo la captación por cuentas bancarias, por criptomonedas, con un concepto que es compra de productos naturales y te estoy mostrando cómo han pasado 3 años y nadie ha cobrado. Más de 3. Ya te digo yo que sí. Bueno, por lo menos que yo sepa 3. Por eso es lo que te estoy diciendo, porque es lo que estábamos hablando, que es una de las cosas que me gustaría comentar contigo y con todo el chat, ahora que estamos las dos comunidades, y es cómo puede ser que no son 3 años, que es que ya te digo yo que no son 5 o 6 seguros. Sí, sí. Esto anda por ahí. ¿Cómo puede ser que personas que lleven ese tiempo intentando cobrar, con un montón de promesas que nunca han ocurrido, que les han sacado dinero día sí, día también, que luego salgan canales exponiendo la verdad y que pase lo que pasó el otro día, que aún se vengan metiéndose a insultar y no escuchan. O sea, es que te dices, vamos a ver, yo puedo entender que tú hagas el programa, expliques lo que tú sabes y que te hagan preguntas o te nieguen alguna evidencia que tú has puesto y charles con ellos. No, no, esto es así, así, así. No es así como me lo estás comentando tú. No, ellos entran simple, llenamente a insultar. Es que es una locura, fíjate, esta captura que te acabo de mandar, la puedes poner tranquilamente, que no se ve nada, es del 8 de abril, ¿vale? Esta captura está sacada de un grupo donde hay 99.000 personas, ¿vale? Y mira lo que dice, el 8 de abril, Juan Diego Muñoz García, atención, 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 paso a continuación esta cuenta de Bancolombia de la señora Doris Baosoto que está a nombre de uno de los proyectos, está a nombre de uno de los proyectos de nuestra líder. Único medio de pago oficial, cuenta para consignaciones nacionales, ¿vale? Solo, nacionales, no se aceptan transferencias bancarias internacionales. Bancolombia, cuenta de ahorros. Y ahí, básicamente, lo que siguen haciendo, lo que siguen haciendo es captar el capital. O sea, no tienen escrúpulos de nada. Es increíble, Inma. El caso es que esta señora, básicamente, lo que ha explicado en varias ocasiones es, es que hay diversos líderes que han empezado negocios por su cuenta. Es decir, ella básicamente tenía tú lo sabes. Esto, a ver, aunque haya gente que diga que no, esto es muy claro, esto es un multinivel, ¿vale? Aquí hay una persona que está arriba. Esta persona tiene los líderes elitistas, que son un grupo de X personas. Estas personas por debajo tienen personas. Y esto es una red de captación. Entonces, si tú entras, de hecho, si tú te registras ahora en esto que te he mandado, en el formulario, tú pones quién te ha metido. ¿Por qué? Porque esa persona lleva comisioncilla, ¿vale? La gaseosa que le llama a ella. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que ha llegado un punto que la gente ha visto que esto se ha empezado a desmadrar, que la gente ha empezado a desconfiar y coge la Betsaburra y dice un día, es que ahora voy a entregar unos ordenadores cuánticos. Y hay enseguida algunos líderes que son muy listos que dicen, vendo paquetes para ordenadores cuánticos. Y ni siquiera se lo dicen a la gran dueña del proyecto. O sea, que se le han montado ellos un montón de historias para sacarle la pasta a la gente. Y la propia Betsabe ha reconocido que los líderes roban dinero. O sea, le roban a ella. Claro. Por eso, fíjate, pero fíjate, por eso ella se mosquea un montón y se mete con los propios líderes porque dice, si tú le diste dinero a no sé quién y no me lo diste a mí, a mí no me digas nada. En plan, habla con el líder, que te devuelva la pasta al líder, que a mí, yo no tengo nada que ver, yo solo devuelvo el dinero a quien me lo dio a mí. Mírala, si es la tía, es terrible. Yo creo, Inma, sinceramente, y lo he visto en algunos casos, hay muchísima, muchísima gente que ha entrado con una cantidad muy pequeña de dinero, que yo lo he explicado mil veces, para un delincuente es mucho mejor y mucho más seguro robarle 10 euros a un millón de personas que 10 millones de euros a una persona. ¿Vale? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay mucha gente que dice, he metido 10 dólares. En plan, si sale, pues me hago millonario y suena la flauta y si no sale, son 10 dólares. Sí, pero hay mucha gente que sí le ha dado mucha pasta. Ahí voy, ahí voy. Pero a mí lo que realmente me preocupa es que hay gente que ha entregado cantidades ingentes de dinero porque hay muchas personas, líderes, inescrupulosas que han utilizado las iglesias, ¿vale? Las iglesias católicas para robarle el dinero a la gente con engaños y mentiras. Y dices, ostras, yo cuando me explicaron el testimonio de un señor que había dado, pues, todo el trabajo de un mes vendiendo limones a un proyecto de estos para que le dieran una casa que vive en una chabola, yo pensaba, hay que ser mala gente. Pero mira, si robas a un avaricioso, a un millonario que es un avaricioso, piensas, bueno, pues mira, como Robin Hood, le robas a los ricos para dárselo a los pobres, ¿no? Para quedártelo tú. Y por eso yo creo que los entes de control reales, la superfinanciera, la fiscalía, etcétera, etcétera, deberían actuar de oficio ya en este asunto. Y gracias al vídeo que hizo Salud, Hernández Mora, que desde aquí le mando un fuerte abrazo, que es una excelente periodista. Ostras, gracias a este vídeo, este medio de comunicación, la revista Semana, la leen muchísimas personas, políticos, jueces, fiscales, abogados, o sea, es una revista que lee gente de, vamos a decir, élites, ¿vale? De la sociedad. Y es posible que a alguien le toque el corazón. Fíjate que el programa Séptimo Día es un programa importante en Colombia, es como un equipo de investigación en España, la sexta. Yo hace meses yo hablé con un periodista y estaba el programa en marcha, de hecho, solo faltaba encontrar la forma de citar a Betsabe para que la confrontaran en público, solo faltaba eso y ya la cosa iba para adelante y de golpe porrazo se desvanecieron. Parece ser que el periodista se puso enfermo y tal. Pues, ¿qué ha pasado ahora? Como han visto que este vídeo, que han visto 170.000 personas en tres días es muy viral porque evidentemente afecta a muchísima gente, los medios de comunicación han dicho ¡Ey! Que hay que sacar tajada. ¡Qué bueno! Que me da igual porque a mí me vale. ¡Me vale! ¡Me vale! ¡Palante! Y ahora mismo, pues bueno, equipo, perdón, equipo de investigación, no, séptimo día va a acabar este asunto y lo van a lanzar. Pues bueno, es una súper buena noticia porque si esto hacen un programa tipo equipo de investigación con este asunto, es que ya con lo de salud ya esto se les acaba. O sea, esta señora ya no sabe dónde esconderse porque aunque haya gente que cree en esto, yo creo que la gran mayoría creen por desesperación por decir, Dios mío, espero que sea verdad porque he puesto mucho dinero y si se entera mi mujer, si se entera mi padre, mi tío, mi hermano, mi hijo de que he metido dinero en esto me van a matar. ¿No sabes cuánta gente me ha escrito a mí diciéndome, David, no sabes el problema que tengo, no me hablo con mi madre por culpa de este proyecto. ¿Tú sabes la cantidad de familias que han destruido a estas viejas delincuentes? Y lo digo así, las llamo delincuentes y que denuncian, que me denuncian. yo se lo dije el otro día, dijo, a mí me la suda lo que me pongas. Yo sigo diciendo que eres una estafadora y lo diré aquí y en Tucumán y delante de un juez. Ya está. Es que es así, es que es así, es lo que hay. Y la pena es que esto haya tardado tantísimo tiempo y yo creo que ha sido más bien porque, bueno, porque ellos realmente, aunque ha sido a nivel mundial, han sido muchos países los que están implicados, ellos acaban mucho más tajada del tema, como estabas comentando tú, de los países latinoamericanos donde, pues bueno, pues yo entiendo que están peor que nosotros y que, y que bueno, y que intentan salir. Por eso duele tanto, porque son gente que intentan salir adelante. La religión, Inma, es la clave. Sí, la religión. Hombre, es que, vamos a ver, la nueva era, yo siempre lo he dicho, he hecho muchísimo daño. ¿Por qué te crees que Bechave empieza todos los audios? Que el Eterno los bendiga los guarde y cita cien veces al Dios de Israel, el Dios que, si te metes con ella, te va a destruir, porque además ella le ha dicho en audios, ha dicho, todos mis enemigos están enterrados y yo le voy a decir, pues el Dios de Israel, Bechave, te ha abandonado porque básicamente, aunque a mí me ha amenazado no sé cuántas veces, yo de momento sigo bien y ella reconoció que yo la he destruido y digo, yo no te he destruido, te has destruido tú y yo lo único que he hecho ha sido mostrárselo al mundo. Totalmente. Inma, ella ha destruido a su familia, Doris ha destruido a su familia, son las únicas responsables porque yo lo único que he hecho ha sido ponerlo delante de todo el mundo y ya está. Y que realmente salga a la luz la verdad, porque es que es eso, es que estamos hablando de personas que realmente lo necesitan y están jugando con las emociones de las personas, por eso meten la religión, es la mejor manera de esto. hipnotizar, idiotizar o manipular o como quieras decirlo, sí, sí. Yo a mí me quedo más tranquilo sabiendo que existe una opinión que habla claro, que da argumentos y que el tiempo demuestra que tenemos razón. Es que yo lo he dicho mil veces, digo, es que yo dije desde 2021 que esto era una estafa y no se iba a cobrar y han pasado tres años y no se ha cobrado, por lo menos de lo que yo he hecho. Nadie me podrá decir, ay, es que yo, claro, yo no vi los vídeos de David Osk, yo no vi los vídeos de Inma, digo, chato, yo creo que entre tú y yo, todo el mundo que está metido en esto de habla hispana que tiene que ver con estas personas que hemos hablado, todo el mundo ha visto algo de nosotros. Otra cosa es que la gente entra en nuestros vídeos porque les ordenan entrar para insultarnos o criticarnos o decir, porque fíjate lo que pasó cuando hicieron el vídeo de salud, al cabo de muy poquito tiempo, al cabo de apenas unos minutos, ya estaban en los grupos de estas personas diciendo, hay una periodista que está desinformando de esto, es todo mentira, no la crean porque lo que quiere es destruir el proyecto y ya la gente entrando como Walking Dead al vídeo de salud que tú ves los comentarios y flipas y llamándola de todo y digo, pero tú por lo menos te has tomado las molestias de mirar los vídeos, de ver algo a mí. La gente cuando me dice algo me insulta, le digo, oye, mírate el vídeo primero, por favor, íntegro y cuando acabes dime si no crees que tengo razón. Si entonces me dices que después de ver el vídeo con todas las pruebas y todos los argumentos que te doy y que tú no has cobrado, sigues insultándome, es que o eres un ignorante y te han tomado el pelo y te van a estafar porque eres carne de cañón y te lo mereces, o dos, eres cómplice y eres parte de la estafa y vienes aquí para hacer ver que yo soy un delincuente. Pero ojo, que a mí me han escrito 500 personas que soy un estafador o que miento y no por eso no tengo yo razón. O sea, que a mí me da igual. Eso está claro, eso está claro, pero es el hecho de decir, jolín, y es que ya, ya es, no sé, no sé, es que no, 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 si estoy sincero hay veces que no suelo, no suelo entender, no suelo entender a la gente, no me cabe en la cabeza. Creo en el otro día que ya estamos en el patrón oro por la famosa noticia de Zimbabue que después de haber colapsado seis, las seis últimas divisas han lanzado una nueva divisa que está respaldada en su valor en oro que en total es 285 millones de dólares. Pero es que su valor en oro no es, no es, es que ahí es donde tiene el fallo, es que su valor en oro no es patrón oro. Claro, por eso. Es que no lo pillan, su valor en oro es lo que ya se comentó, que ese billete vale lo mismo que vale en ese momento el oro. Vale. Claro. Pero es que patrón oro es que yo voy con este billete y le digo al banco quiero que me lo des en oro. Claro. Y te lo tiene que dar. Ya, ya. Es la diferencia y yo creo que es muy grande la diferencia en lo que comentamos. Si estamos, si tiene dos toneladas y media haz cuentas. 285 millones. Ah. Eso es lo que tiene Zimbabue y ojo, pero dijo uno en un audio, uno que va, el investigador aquel que te mandé el vídeo que es para mearse de la risa. Sí, sí, sí. El tío dijo que Zimbabue es quien le presta el oro a Estados Unidos. Es que no puedo. Es que me da la risa, me meo, me meo. Aquí el tema, antes lo has comentado y quería hacer el inciso porque me parece muy importante. Es un tema, es un tema de madurez, es un tema de madurez personal. ¿Sabes qué es lo que pasa, Inma? Que reconocer que te han estafado cuando en estos asuntos normalmente cuando se acaban enterando familiares y amigos te están diciendo tío, que es una estafa, tío, que no, que me van a pagar, que me van a pagar, que me van a pagar. Cuando después de años luchando que incluso pierdes la amistad por culpa de esto, tienes que reconocer que has sido estafado. Hay mucha gente que prefiere irse a la tumba sin reconocer eso por una cuestión de madurez. Porque yo le he dicho, digo, cuando eres víctima de una estafa y yo fui víctima de una estafa y lo he reconocido mil veces en directo y metí 5.000 pavos en una estafa, lo que lo recuperé casi todo. Cuando yo me metí en esa estafa, hasta que yo no salí y expliqué lo que me habían hecho y acabé con esa empresa, con la verdad adelante, yo no me liberé de esa carga. Y la gente no sabe que cuando eres víctima de una estafa tienes dos opciones. Irte a llorar a un rincón de tu casa con el rabo entre las piernas y ese peso lo vas a llevar siempre contigo porque la gente de tu entorno, porque tú cada vez te vas a acordar de joder, es que ese tío me robó mil pavos, míralo cómo vivía bien ahí con coches de alta gama, haciéndose videoclips de puta madre, etcétera, etcétera. Y la otra opción es decir, pues no me da la gana, me voy a quejar, voy a denunciar, voy a pedir que me devuelvan el dinero porque lo último, lo último que tiene que pensar una víctima es que es culpa suya. Porque estos delincuentes y estafadores son especialistas en hacer sentir a las personas que la culpa es de ellos por bobos y por avariciosos. En vez de decir, pero si yo no he hecho nada mal, faltaría más que te tengas que sentir mal por reconocer que has sido víctima de una estafa, que te han manipulado mentalmente, que han usado medidas coercitivas contigo, que han utilizado pues tu ingenuidad, tu ignorancia, tu avaricia, tu desesperación. Es normal, somos humanos y todos nos equivocamos y vuelvo a decir, yo fui víctima de una estafa y lo reconozco porque el primer paso de superar un problema en esta vida es reconocerlo y liberarte de la carga que supone emocional ese golpe porque es un golpe duro. Yo lo entiendo, nadie quiere ser estafado, nadie quiere ser la víctima de una estafa y menos públicamente yo digo, pues lo mejor que puedes hacer es quitarte esa losa de encima diciendo, tío, pues a mí me estafaron, pues mira, caí y lo importante no es que hayas sido víctima de una estafa, sino que hayas aprendido para no caer en la próxima. Exacto. Perdón, ya está, profesor David. no, me parece una puntualización súper importante, David, súper importante y más cuando no lo has vivido y te voy a decir más y ahora tienen que pensar que lo tienen mucho más fácil porque esto ya está en marcha y que ahora hay mucha gente, o sea, que no son los únicos que igual al principio te ves más solo, cuesta más, no sé, de algún modo, pues bueno, te ves un poco ridículo a ti mismo, ridícula, pero bueno, cuando ya hay programas como el tuyo o como el que se ha hecho ahí, pues que está intentando que la gente se una, que la gente recupere, pues oye, el apoyo de los demás te va a hacer salir muchísimo más o incluso personas que monetariamente no anden bien para poner denuncias cuando la denuncia es grupal y los abogados se ponen también porque muchos abogados pues cobran de una manera diferente para que la gente pueda unirse al grupo, pues oye, es el momento, ¿no?, de quitarse esa tontería de encima. Yo animo, animo a las personas no solo, como dices tú, a quitarte esa losa de encima sino, ostras, a recuperar su dinero que mucha gente sea poco o mucho, ostras, para ellos es dinero, es que es así y es la forma de hacerlo, entonces que no sean tontos, que no sean tontos y que estamos mucha gente para apoyar, que no están solos, le eché. Exacto, además les hacemos el acompañamiento nosotros que nos exponemos aquí y también te diré otra cosa, al final, ser o reconocer que has sido víctima de una estafa es un proceso que toma su tiempo y que evidentemente canales como el tuyo, el mío, en estos procesos en concreto, ayudan un montón, porque al final yo, ¿sabes lo que hago? Yo utilizo mucho la ironía, hago bromas, pongo memes y tal porque eso ayuda un poquito el hecho de quitar peso a algo que es más común de lo que la gente se cree. Sí. El ser víctima de una estafa es tan habitual, es tan normal, ¿a quién no la han estafado? ¿a quién no la han intentado estafar, Inma? Pero si intentos de estafas hay constantemente, no pasa nada por ser víctima. Ahora bien, yo lo que te diría y es por una obligación moral, es el hecho de decir, si acabamos con estas personas y las quitamos del medio y las metemos donde tienen que estar, los delincuentes tienen que estar entre rejas, quizá tu primo, tu tío, tu amigo, tu amiga, un conocido, no va a ser víctima. Exacto. Es una obligación moral, por eso hago yo los vídeos, porque en estos casos la mayoría son reincidentes de años. Mira, el caso de Salvador Romero, coño, que en 2016 lo condenaron por no sé cuántos delitos que aún está cumpliendo. La muchacha está, empezó con lo del, su marido era, ¿no? Sí, sí, 2013. Sí, están sabíos, están sabíos. Sirve decir eso, es moral el que nadie más caiga, sobre todo gente por lo que hablamos, que realmente lo necesita, como has dicho tú. O sea, no sé, yo es que, sinceramente, no sé, yo sí que animo, animo por todo, porque además te vas a sentir bien. Tú has caído, te has sentido tonto, como todos nos sentiríamos, pero bueno, estás ayudando a que gente no lo haga, ¿no? Y oye, y si puedo recuperar la pasta, pues oye, es tu pasta, ¿no? ¿Qué quieres? Eso es así. No sé, chico, yo, espero que este tirón por parte de esta revista, por parte de esta compañera, pues sea el último tirón que haga falta para que se desmorone el castillo de Naipes, ¿no? Tres años ha costado que se haga eco un medio importante. Yo a mí quien me preocupa son los pobres corderitos que los tienen manipulados, engañadicos y tal, y dices, oye, despierta, chico. Y la gente, oye, al final va despertando, pero cuesta. Pero cuesta mucho, cuesta mucho. Bueno, David, que tenemos que hacer más programas, pero de más cosas, no solo de esto. Inma, un abrazo muy grande a ti y a Sigmund. Venga, a ti, nos vemos, eh. Oye, que el día que vaya entonces a la cárcel, fiesta, fiesta. No. 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 Gracias por ver el video.